¿Estás enamorada, mi vida? No, llevo más de un año sola. Pues te veo un amor a las puertas. Pues yo no quiero novio. Cuando tengo novio no me gusto. Me sale la bruja que hay en mí. ¿Estáis todo bien? ¿Y quién eres masajista? Metamórfica. A mí en suena interesa. Oye, ¿y tienes consulta o recibes en casa? Mi personaje, lo que le pasa, o el personaje de Adriana, el mío, es que se enamoran. Claro, el amor es algo que pasa, que sucede, que no lo piensas. Yo creo que nadie calcula y dice, voy a enamorar de esta persona. O no, de esta no. No, enamoras y punto. Y te pasa y te sucede y lo sientes. No lo ves, pero lo sientes. Es un sentimiento en sí. Y en el momento que quieres manejarlo con la cabeza o ponerle, es cuando la cagas. Y es cuando empiezas a hacer lo contrario al amor. Es cuando empiezas a pensar en vez de sentir. Y entonces eso puede degenerar en, voy a cambiarte esto, voy a cambiarte lo otro, te voy a cortar esto que no me interesa, te voy a poner esto que creo que te falta. Entonces creo que un poco fluye por ahí la relación que tenemos Adri y yo y esa es la lucha que tienen los dos personajes. Es algo raro, es algo que nos costó encontrar, pero quitando, bueno, no quitándolo en mérito, estaba el guión. O sea, estaba clarísima la relación en el guión. Lo único que hemos tenido que trabajar un poquito es dejarlo la cosa, trabajar la ambigüedad para que no sea como una relación cliché. O sea, esto está hecho para que, abierto a que la gente opine o diga, pues esto le gusta esto, no le gusta esto, es un momento de su vida. Y eso fue lo más difícil que, lo más difícil que yo creo que se planteó. Es en casa. Llama al Moreno, ¿eh? Para mí el que más bueno estaba. No sé para qué os digo nada, no voy a llamar a ninguno. Ah, el viernes. Esta noche entonces. ¿Ahorita parece bien? No, 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 es una comida romántica que no es lo que parece. No, pues esto, estupendamente. Yo reconozco que tenía prejuicios con la comedia romántica, es una cuestión de gustos, nada más. O sea, y gracias a este trabajo me he quitado ese prejuicio de encima. Creo que cuanto menos prejuicios se tengan mejor y ese por lo menos ya me lo he quitado de encima. Hacía falta un poco este tipo de cine en España, que a lo mejor la típica comedia romántica no es precisamente esto como tú estás diciendo. No, yo creo que Vicente quería, amparándose en eso, y como él dice muchas veces, destrozarlo. Darle la vuelta y que lo que al principio parecía de una manera fuera de otra, que si esto es una comedia romántica, sí, pero no sales del cine habiéndote echado tus cuatro risas y estabas a casa tan normal. No, probablemente en muchas de las situaciones que estés viendo, automáticamente tu cabeza ha dicho, hostia, me acuerdo yo cuando estaba con o me pasó esto o no sé qué. A lo mejor no tanto con este drama porque pueda ser un poco más especial, pero déjate. Yo nunca me acuesto con nadie la primera noche. ¿Lo vamos a dejar así? ¿Lo vamos a dejar así? El sábado me tiré la masajista. ¿Pero qué dices si me la tiré yo? No me jodas con la tronca. El domingo nos vimos. Racionalidad. Yo creo que el amor es ese sentimiento que surge de lo espontáneo y que no piensas. Pues yo creo que cuando empiezas a pensar es cuando esto se empieza a caer. Imagínatela de veces que nos han hecho esta pregunta y nos ha dado tiempo a responder, a pensar, a tal. Y una vez Adriana dijo una cosa que para mí es la clave, que lo he dicho un poco antes. Y lo contrario al amor es pensar. Lo contrario a sentir amor es razonarlo. Y a partir de ahí ya, si tú quieres intelectualizar algo que sientes, entonces lo vas a dejar de sentir en breves. Cambiamos un poquito el concepto de amor. La sociedad nos está cambiando. Entonces yo creo que ahora la persona es un poco más egoísta, es más independiente. Pero no quiere decir que no ame a otra persona, sino que se ama diferente. Porque lo primero que me dicen es, te quiero tal y como eres, y luego trataré de cambiarme. Que no, que hay que ser frío y dejar el corazón hablado. La que decía que no quería novios. Porque no es mi novio. ¿Qué haces? Tú mucho lo limpias, ¿no? Seguro que ya le has limpiado la casa de arriba abajo y registrarte los cajones. Pues fenomenal, fenomenal. Yo con Vicente, bueno, al principio siempre que encaras un proyecto nuevo, tanteas un poquito al director. Pero Vicente enseguida ya me transmitió lo que quería y me lo hizo de una manera muy clara. Luego además empleó todo el tiempo del mundo en enseñarnos cómo quería que lo hiciéramos. Nosotros ensayamos mucho, no había ninguna duda cuando llegamos al set de rodaje. Y en cuanto a sus cortos, pues me parecieron, o sea, yo cuando lees el guión, tienes un poco en mente todo lo que has visto y demás. Pues dije, joder. Pero me dijeron, Bel, mírate los cortos. Me quedé alucinado. Es un punto de vista totalmente diferente. Y digo, como lo consigan un largo, esto va a ser la bomba. Y es la visión personal que tiene Vicente de las cosas, las cosas que le interesan a él. Y eso está ahí muy latente, como en sus cortos. Y eso hace que nosotros nos podamos meter, o sea, nosotros los actores nos podamos meter en ese mundo tan personal y tan maravilloso. Y la verdad es que ha sido muy lúdico, muy divertido trabajar con él, muy, muy divertido. ¿Con quién hablabas antes por teléfono? Yo no te tengo que dar ninguna explicación de nada. Pues a lo mejor ha sido todo un espejismo. Pues a lo mejor. ¿Entonces hemos vuelto? Ni de coña. ¿Qué pasa, mariquitas? Nada, tío, aquí mirando el marca. No, ni cariño, a mí me moló a jugar por los plagaños de la trucha, así que... ¿Cómo me has amado? Hostia. Lo contrario al amor. Es una desastradora de ahora, que se tiran a los tíos sin importarle lo que sientan. No es de eso justamente de lo que te acusaban las mujeres a ti. No me digáis que esto no parece el principio de una peli porno. No me digáis que esto no parece el principio de una peli porno. No me digáis que esto no parece el principio de una peli porno. Gracias.